Víctor Baez Ceja registró su candidatura para dirigir al PRD Michoacán en el proceso de renovación del próximo domingo. Un total de 232 consejeros estatales elegirán al representante para los tres siguientes años. Tenemos una fórmula que presentamos en el caso de tu servidor a Moduc, en el caso del diputado Carlos Terres Piña a ADN y se encuentra con nosotros también Nuevo Forosol, se encuentra con nosotros también Nueva Izquierda, se encuentra la corriente de consenso 21 que está aquí representada por Ariel Ruiz en representación del licenciado Bautista, Democracia Social, Alianza por la Unidad Democrática, el profesor Raúl Morón, son siete las expresiones que se encuentran aquí respaldando esta fórmula. Fue respaldado por siete de las nueve corrientes del interior del PRD. Bueno, en un esfuerzo que se ha hecho por conjuntar en esta primera etapa una mayoría y que esperemos que en los próximos días logremos aterrizar con el acuerdo entre todos los actores políticos del partido para ir a este proceso del próximo domingo 6 de marzo. Báez Ceja se acompañó de Pascual Sigala, representante de Silvano Aurioles, Juan Carlos Barragán, regidor de Morelia y Uriel López Paredes, diputado federal. La izquierda en movimiento y avance social de izquierda que encabeza Heriberto Lugo Contreras, diputado local, aún mantiene en suspenso su registro como aspirante.